Agradeciendo a cada una de las personas que hacen posible esta tradicional actividad, el alcalde de Cabrero, Mario Yerke Quevedo, cerró la decima primera fiesta costumbrista, Cabrero celebra los santos, destacando que fue todo un éxito, y ese éxito se lo debemos a todos quienes llegaron a este lugar para disfrutar de esta fiesta. Hemos hecho un gran esfuerzo para que disfruten de manera gratuita de esta gran festividad, que es parte de nuestras tradiciones. Además, invitó a seguir trabajando juntos para que esta comuna sea cada día mejor y nos sintamos orgullosos de Cabrero. Una tradicional festividad que en su primera jornada deleitó al público presente que disfrutó, además de cocinerías y artesanías, de la presentación del Grupo Huellas y de los grandes éxitos de Sexual Democracia. Con un complejo deportivo repleto, se llevó a cabo la segunda jornada de esta fiesta, donde durante todo el día cientos de personas disfrutaron de la feria y locales de comida, para posteriormente aprovechar un espectáculo que estuvo a cargo del grupo folclórico Los Sarmientos, Las Águilas del Monte y El Guaso Carmelo, y para cerrar las tonadas de Tito Fernández, El Temucano. En la jornada de clausura, más de 2.000 personas se divirtieron durante el día, degustando ricas comidas, recorriendo la artesanía y cantando, riendo y bailando con la presentación estelar del clavel, y pachuco y la cubana can, cerrando así con cuentas alegres, una tradicional festividad de la comuna. Tres días donde los más de 90 stands ofrecieron productos artesanales y agroprocesados, que maravillaron a los visitantes, y donde las 8 cocinerías y 4 amazanderías hicieron que se deleitaran con exquisitos platos. ¡Suscríbete al canal!